¿Quién es Glossaric? Todos se preguntan de dónde salió Glossaric, o exactamente qué es él. Es un misterio que hasta ahora no se ha podido explicar de una forma muy abierta o específica, pero el libro nos da una que otra pista. Bien, en el libro se explica que Glossaric siempre ha existido, inclusive existió antes de su nacimiento. Váyase a saber qué significa eso. Glossaric apareció en el mundo de la misma manera en que cualquier mío humano apareció, pero esto ocurrió hasta que una reina lo necesitaba. No hay mucho detalle de cómo se invocó a Glossaric, pero se sabe que a partir de su nacimiento ha dedicado su vida a crear el libro de hechizos para guiar a las reinas a darle un buen uso a la magia y gobernar sabiamente, además de hacerles entender el reino de la magia. El mismo Glossaric cuenta que ha existido siempre, pero que hubo una vez en la que él nació, tal como tú o yo, con la diferencia que él recuerda todo desde su nacimiento. Entre las habilidades de Glossaric destacan habilidad de viajar en el tiempo, poder mágico absoluto, habilidad de bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Al parecer, también cuenta con inmortalidad y también sabiduría cósmica. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Glossaric? Bueno, pues sus nombres son Hikapu, que es la encargada de los portales dimensionales y el traslado entre uno y otro. Lethmed, que actualmente se encuentra fallecido, fue creado con el fin de que la gente de Miuni pudiera entender de alguna forma que nada es para siempre. Es casi algo poético, pues le fue otorgado el poder de revivir a las personas, pero pagando con la suya poco a poco, hasta que falleció. Omnitraxus Prime, creado con el fin de mantener el equilibrio entre espacio y tiempo, al igual que sus paradojas. Rombolus, creado con el fin de contraer amenazas potenciales, además de temas militares. Falta uno, ¿cierto? Tal vez ahora te preguntarás qué pasó con Reinaldo. Cada uno creado para un bien y una tarea en específico. En este caso, Reinaldo era el encargado de mantener el orden y la paz, al igual que la armonía. Todo marchaba bien. Cada uno de los integrantes de la Comisión de Magia cumplía con su deber, al igual que Glossaric. Lamentablemente, Reinaldo fue víctima de uno de los hechizos de práctica de la Reina Reina. Un hechizo que le ayudaría a Reinaldo a saber hacer acertijos. Sin embargo, esto no salió del todo bien, ya que Reinaldo puede hacer acertijos y hablar con rimas, pero ahora este era su único método para comunicarse. Glossaric y la Reina Reina trabajaban en un contrachizo sin tener éxito. De esta manera, Reinaldo fue relevado de su cargo y enviado a la dimensión donde se encuentra el Padre del Tiempo. Y bien, ahora que ya sabes un poco más acerca de Glossaric, déjame saber qué te pareció. Además, tengo una sugerencia para un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Gracias.